Espetenc, esquina prolongación Tajín, aquí en la colonia Santa Cruz-Satoyac. Allá en la esquina es el lado SG7 y están los escombros, ya casi no hay, los quitaron todos, pero es donde colapsó el edificio, y este es otro, este es otro de estos de las grandes casas de materiales. Y aquí son los escombros del edificio de Petén y Ejecite, acá los trajeron. ¡Suscríbete! Una breve caminata de noche, un poquito de catarsis también para sacar la sensación. Es caminar, aunque no es muy alentador caminar en esas condiciones, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a casa. ¡Gracias! ¡Gracias!